...persona tan especial, Mario Abraham. Yo estoy seguro que el sábado en la noche estaba mi papá con Don William, echándose una tecate, festejando, viendo desde el cielo esta histórica pelea de Miguel. Y quisiera pedirte que nos regales un comentario. Simplemente antes de pasar con Miguel, agradecerles a todos los medios de presencia, Don Juanito, Don Carlos, bueno, que pudieron venir. Igual quiero saludar a uno de mis ídolos de Niñez y Juventud, un Pipino Cuevas. Bueno, simplemente, la verdad que, como ya comentó Mauricio, el sábado se culminó un gran sueño que comenzamos hace seis años, me acuerdo perfectamente el día que entró Miguelito a mi oficina con su moral lleno de ilusiones viniendo de Cancún porque Miguel, su familia es yucateca, él se hizo boxeador en en Mérida, es orgullosamente cancunense igual. Y y bueno, la verdad que llevamos seis años de la mano de Fernando, de todo el equipo de Sanfer, Guillermo, Andrés, todos. Hicimos una una muy buena carrera a Miguel por todos los lins de Mérida, por todos los lins de México, desde los cuatro o seis, ¿vamos? Las Vegas. Y bueno, este sábado fue la la culminación del primer sueño. Esto no ha acabado, ¿no? Es, simplemente llegamos al primer objetivo y Miguel siempre tuvo el sueño de ganar el título del Consejo Mundial de Boxeo, ya se los dirá él. Y bueno, simplemente eso, agradecerle a Mauricio por esta gran oportunidad. Como él dice, nos conocemos desde niño. Y bueno, el tío José y mi papá deben estar muy orgullosos de este logro del sábado y pues todo lo disfrutamos, aunque fue una pelea de dos mexicanos y seguramente muchos aquí estarían con el bandido. Al final de cuentas, yo creo que todos quedamos muy contentos con lo que se vio el sábado y bueno, más en especial un servidor, Fernando, por el trunfo de Miguel. Muchas gracias. Gracias Mario. Y pues, ahora como en la primera etapa habló de de la pelea del sábado que viene, le pasamos igual a Fernando Beltrán en el micrófono para que nos platique el segundo round que es Miguel Berchel. Muchas gracias. Ahora, darle la bienvenida al gran campeón Miguel Berchel a mi compadre Mario Graham que incansablemente escogiendo, no escogiendo, sino seleccionando los rivales para que fuera subiendo Miguel de de tono, de nivel y es un muchacho que sinceramente no nos deja de sorprender su habilidad, su capacidad, su hambre y sus cojones de arriba del ritmo porque pelea con el corazón, con el alma y no se no se no sabe ir para atrás y cuando va para atrás lo hace con mucha inteligencia contra golpeando. Es un gran, gran, gran peleador pero es un peleador que nunca, nunca en su carrera había pasado de seis rounds. O sea, nunca, nunca había peleado más de seis rounds. Y hoy gana el título con la boca cerrada, dando golpes, con un peleador que presiona como lo dice Valendío Vargas y haciendo y haciendo la verdad esta es una gran celebración pero cabe mencionar algo importante no puedo creer cómo lo dejaban continuar a Francisco Vargas quien es un gran muchacho un gran peleador quien le dio muchas noches muy a México el sábado el sábado le tocó perder sin embargo le tocó perder con mucha dignidad con la cabeza en alto porque dio su vida arriba del cuadrilátero pero tenía unas heridas que sinceramente yo no sé cómo la comisión de California especialmente realmente el doctor lo dejaba continuar y de los jueces como decía don José mejor me callo mejor no hablamos de los jueces porque parecía que no nada más era juez de Mboy con quienes estábamos compitiendo parecía que era la comisión de California y los jueces y los jueces cómo es posible que un juez la haya tenido empatada o sea eso es inconcebible o sea no sé qué estaban esperando que Miguel le hiciera al otro pobre muchacho si el muchacho salía con puro corazón pero bueno es un gran orgullo es un día de celebración y la verdad ese paréntesis no vale la pena cuando ganas por noca ni mencionarlo ya pero la verdad me siento muy contento muy orgulloso por la oportunidad gracias Mauricio por la oportunidad muy contento de haber hecho con mi compadre Mario este gran campeón y de empezarlo desde la pelea 1 hasta hasta llegar aquí a ser campeón del mundo les deseo el micrófono al licenciado Sulemán para que haga la presentación de este gran campeón que ahora viene a llenar el espacio de los super plumas de México y sobre todo de llevarse el lugar de oro muchas gracias Fer el sábado como como estábamos mencionando el triunfo que Berchelt dio a México la pelea que Mickey Román dio en esa misma cartelera poniendo en alto a México también los triunfos de dos México americanos Leo Santa Cruz y Mikey García en Las Vegas llegaron a un momento muy especial estamos viviendo un México que se ha reunido un México que ha encontrado un sentido nacionalista que no sentía en muchos años y yo siento que ustedes fueron los que marcaron la pauta el mexicano es un un hombre de bien una persona bien triunfador trabajador limpio y lo que se hace arriba del ring siempre es poner en alto a México el día de ayer el señor presidente dio a conocer una 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 nueva campaña y en este momento nos estamos sumando a la promoción nosotros habíamos sacado el Yo Peleo por México y aprovechando si me hace por favor aprovechando lo que el día de ayer se vio que no sea la entrega de la primer playera al campeón a Miguel que es el primero en ponerse en la playera por México a su derecha a su derecha porque lo hecho porque lo hecho en México es bien hecho y nada que bueno bonito barato es excelente precioso y caro porque si póngasela ahorita nos sumamos vamos todos por México juntos y el boxeo que es el que más medallas le ha dado a México y más campeonatos le ha dado a México nos sumamos a la iniciativa de unirnos todos ya sea en la escuela en cualquier disciplina que hagamos tenemos que estar todos juntos ni Fernando y yo nos la ponemos porque no nos queda en frente por favor en frente por favor no más la puedo enseñar porque si no en frente por favor ah pero si era el tamano podría ser esa de la candelaria en frente por favor de este lado por favor aprovechando que estamos parados quisiera pedirle